Un techo, una cobija y un juguete, así es como la Fundación Cronos, en alianza con una empresa de diseño, contribuyen a mejorar el bienestar de perros y gatos sin hogar. Son 50 casas hechas en PVC que soporta el calor y la lluvia, con las cuales contribuyen a un mejor bienestar de 3.000 animales sin hogar que tiene el Valle de Aburrá. Cuando escuchamos que ellos tenían una propuesta de comederos comunitarios en algunos barrios de Medellín, hay unas madres que son voluntarias y los alimentan todos los días por medio de estos comederos y quisimos hacer un piloto de hacer 50 casas para mirar qué pasa en un término que nosotros lo llamamos adopción indirecta y es que ya les dan comida, proporcionarles un techo. No hay una retribución económica, ni siquiera quien les dé las gracias por su trabajo y tiempo invertido, pero ayudar a estos animales les da la satisfacción suficiente para continuar. Son unos animalitos que son muy indefensos literalmente, pero no tienen hoy un techo, no tienen nada, no tienen adopción. Las casas ya han sido entregadas a madres comunitarias para ser instaladas en Manrique, San Pablo, Guadalupe, Enciso y La Sierra. Se busca que nuevas manos se sumen y puedan llegar a las 1.000 casas donadas. Yo creo que podemos llegar entre todos a 1.000 casas, hablando con los muchachos que estuvimos, algunos influencers, con algunos empresarios, sería genial que lográramos llegar a eso. La primera ciudad en Colombia, llegar a 1.000 casas, digamos los provisionales, por decirlo así, en una adopción indirecta para perritos de la calle, sería algo muy bonito. Gracias.